Tenemos una nueva edición, este sábado 19 de octubre, en Parque de las Naciones. Otra vez la feria de pequeños y medianos productores. El horario de ingresos es a partir de las 14 horas hasta las 20, con entrada libre y gratuito para toda la familia y para todos los puntanos que quieren conocer los productos que se elaboran en nuestra provincia. Ya se ha afianzado esta feria, ya es en Made in San Luis. Sí, la feria ya la pide el público, la piden los productores. Hace aproximadamente algo más de un año que empezamos con la primera edición. En la primera edición tuvimos 80 expositores. Hoy por hoy participan activamente más de 300 productores, de toda la provincia, desde el norte hasta el sur, con distintos rubros, desde la cerveza artesanal, chacinados, miel, huevos, productos de granja. Así que bueno, la verdad que ha sido un éxito. Como siempre también, teniendo en cuenta la crisis que vivimos a nivel nacional, encontramos los productos a un 20 o 30% menos de lo que conseguimos en el mercado, directamente del productor al consumidor y sin intermediarios. ¿Eso también es para toda la familia? Porque hay juegos, hay puestos de comida. Así es, hay juegos para los chicos, para que vayan los padres, lleven los chicos y pasen una jornada en familia. Está la peña dentro de la feria, que ya es un clásico también, con distintos artistas locales. El patio de comida, donde están los distintos full tracks. Y bueno, la verdad que es una linda jornada para pasar en familia y para conocer los productos de la provincia. Siempre también va a estar presente, como nos acompaña en la primera edición, Sol Puntano, con todo lo que es el programa de Carne San Luis y de toda su producción artícola.